Este es el estilo huepa La Juerita Mix El Clon Mix Pues vamos a la música, vamos a presentar un tema de estreno en este programa Dedicado como siempre a la red de los éxitos allá en el YouTube El famoso Clon Mix, escucha el nombre de Javiercito Barbosa El Juerita Mix, el Clon Mix, la Juerita Mix Vamos a bailar con el ritmo del huepa Huepa, huepa, dale El Juerita Mix Huepa, órale Puro mancatero, puro mancatero Con la mano arriba, con la mano arriba Todos mis canales, todos mis canales Huepa, huepa, dale El famoso Grillo, ese niño es mancatero a morir Huepa, órale Manos arriba, vanas bailando Todos mancateando Puro Javiercito, vamos reportando Todos mis canales, la mano arriba Todos mis canales, la mano arriba Huepa, huepa, dale Huepa, vamos iniciando Regando así Buenas noches Huepa, órale Agüe, esto es un tema de éxito Oye, que sabor, que sabor Puro mancatero en acción Salen, salen, salen Salen Lo que no se pasa, muchas manos Segate Cuándo para mis cuates Los chicos de Apazuri Los chicos de Apazuri Con hueva El chubo El chubo Bien El calo El hengi Voy, salen, salen Alexito, mancatero Alexito, mancatero No, no, no Dale Mi niño El famoso monstruo Mancatero a morir Huepa Vamos iniciando ya Huepa Todos mis canales, todos mis canales Volta, van arriba, 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 arriba Palos, arriba, vanas, bailando Puro camioncito, vano, reportando Madrid, cine, chamacos, petidos Pequenas, moremen Las lujas, el poni, los patos Toma, las niñas, maña, son y cera La hermana de la Rusia Vosga, Luki, Fonave El famoso cepillo ¿Quién? 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 Mamá, hija Sí, señor Loco se me ve Mara, pila, el dedo La ola, el geno, el cola El niño, el crazy, el pinky Luz Dale Este es la gueta pechugona Al destino de Javier Sino Barbosa Ya llegaron ¡Órale! Nenito Samurai Nenito Samurai Anonente a Shepazuri Liz, Mari, Pero Cantita, la gloria, la carga La yesi, sesita Alice ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Qué bonito, qué bonito! Venciendo que hay un granizo En la tierra se deshizo Caballeros crazy Lo mejor que Dios hizo El famoso Jastey ¿Quién? ¡Huepa! ¡Órale! Ya llegó la trascada grifa La banda Nets Uno chachanaco Uno chachanaco Las chicas de los ángeles costemos Metálicos morelos Únicos soleros ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Hable! Venido el Crío ¡Hable! ¡Hable! Falecido del Campeoncito Gran Du Mas Luki Forever Los chicos De gol Morrita Marquia Sonilera Chamacos Pes metidos Luki Forever Al pito De guerra Todos mis hermanos, todos mis hermanos Hue, hue, hue Pura cumbia matona ¿Dónde están mis chicas Maxi?